Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude Me detuve Ya se te loco cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea No comemos No hay planificación No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Tú eres una aventura Por ser el que te desnudez Lo más que me gusta es ti Es tu sencillez Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la metro Mayawá Que me dice usted, que la quiero volverla a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Es que la valla es que era contigo, con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que partear En la cama, tú eres la siente Tú eres una aventura, cuando te desnudas Rao, Rao ¡Ay, man!